Desperté sin pensar en regresar No estoy bien, me siento osada Estoy cayendo, ya no sé qué voy a hacer No estoy feliz con mi realidad Quiero vivir, ya me cansé de estar así Quiero un paz que me termina Si no estás aquí, ¿para qué seguir? Hay cosas peores que estar solo Pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello Y más a menudo cuando esto ocurre Es demasiado tarde Y no hay nada peor que un demasiado tarde Y fantaseo con romper el tiempo y no romperme a mí Si rompo el tiempo nada ni nadie me puede hundir Son esos sueños los que me mantienen junto a ti Es ese anhelo el que permite que Dios siga aquí Tengo sed y tengo ganas de fumar Denme algo para levantar Me estoy muriendo No controlo mi ansiedad Nada de lo que dicen me suena de verdad Quiero vivir Ya me cansé de estar así Quiero un paz que me termina Si no estás aquí, ¿para qué seguir? Si no estás aquí, ¿para qué seguir? Y fantaseo con romper el tiempo y no romperme a mí Si rompo el tiempo nada ni nadie me puede hundir Son esos sueños los que me mantienen junto a ti Es ese anhelo el que permite que Dios siga aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!